1, 2, 1, 2, 3, 4 Mi plan de vida, eso es lo más importante, identificarme si como plan de vida yo quiero ser empresario y todo lo que ello implica, ciertos riesgos, cambio, acción, estar siempre en la búsqueda de otras cosas. Mi nombre es Carlos André Gaviria, soy psicólogo organizacional. Dentro de la parte que vengo trabajando yo en la incubadora y a partir del proceso con los emprendedores hemos identificado algo y es que es importante que para los emprendedores exista como proyecto de vida ese deseo de crear empresa, de ser independientes y de poder gestar su propio negocio. Entonces la transición de emprendedor a empresario es casi que la formalización de uno como persona y es aterrizar sueños en procesos. Mi nombre es John Freddy Escobar, soy egresado de la Universidad Nacional. Cuando uno es emprendedor es un soñador. Entonces ve posibilidades por todas partes y busca recursos y gestiona y se mueve. Cuando uno es empresario aterriza muchas cosas y ve que muchos de los sueños no pueden ser queridos pero posiblemente ese sueño que pudo ser es el que se convirtió en su empresa. Para mí ser empresario es un reto personal y profesional. Es algo muy bonito porque vos al final del camino aprendes de todos los temas. Te volvés experto en mercados, te volvés experto en comercializar un producto, te volvés experto en aspectos legales. Mi nombre es Oscar Montoya, actualmente tengo una empresa que se llama Telemetria S.A. Es tener muchas cosas, al final tener conocimiento de muchas cosas, por eso se vuelve muy interesante ser empresario. Yo creo que cuando uno quiere ser empresario tiene que tener un espíritu libre, ¿cierto? Yo lo llamo así, o sea, porque al fin y al cabo cuando uno tiene la capacidad de ser empresario tiene control sobre muchas cosas. Es una independencia pero entre comillas, ¿cierto? Es poder ser vos independiente. Digo entre comillas porque tu cliente finalmente es tu jefe. Él es el que te pone las condiciones, el que te dice cómo tenés que hacer las cosas, pero realmente tenés como cierta independencia al ser empresario. Otra característica del empresario es gusto por el dinero, o sea, yo alguna vez le escuché esto a un gran empresario colombiano y es que usted no puede ser empresario si no le gusta el dinero, ¿cierto? Pero al mismo tiempo tiene que tener espíritu de sacrificio porque, por ejemplo, en nuestro caso, actualmente la situación económica no es buena, ¿cierto? Porque todavía estamos en esa fase de planeación. Yo soy Margarita Baena, soy ingeniera textil de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es muy gratificante pero es muy complicada, requiere mucho tiempo, mucha paciencia, muchísima dedicación. Ya no es un horario de empleo de ocho horas diarias sino que es todo el tiempo, cuando resulte y cuando haya que solucionar problemas. Uno inicia con muchas ganas pero luego meta el componente económico donde tiene un personal, tiene que responder por unos salarios, entonces uno asume la dinámica de la goma y de los sueños por la responsabilidad frente a uno para poder desarrollar esta nueva propuesta y frente a las personas que trabajan con uno para poder mantener en el tiempo esa posibilidad. Nosotros arrancamos nuestra primera compañía con seis, éramos seis personas en total y al final de cuentas quedamos dos. Entonces eso también dice que las cosas no son fáciles y que uno siempre tiene que insistir. Yo pienso que esa insistencia sí es algo que uno lleva por dentro o lo puede desarrollar, pero es más bien una condición humana que vos la tenés que sacar a relucir. Yo soy Federico Peláez, fui socio fundador y gerente administrativo y financiero de Geonete. Los que somos padres de familia tenemos que dejar de decirle a nuestros hijos, estudie para que consiga un empleo. ¿Cierto? Ese siempre ha sido el sistema educativo familiar y tradicional en el que hemos sido inculcados, de que uno estudia para conseguir un empleo. Y sobre todo que le enseñemos a los muchachos, a los niños incluso, a que vayan alcanzando victorias tempranas y a cada una de esas victorias tempranas hacerles todo un proceso de reconocimiento de cuál ha sido ese proceso para alcanzar esa victoria temprana. En mi casa mi papá fue independiente y pues llevo muchos años trabajando como independiente. Me pagué la universidad trabajando con los Arequipes. Eso pues hizo que la visión de un profesional graduado fuera diferente a la de otras personas. Son personas que generalmente en su familia han tenido una proyección donde los han motivado a ser independientes, a trabajar, a sacar un gusto por el desarrollo de las cosas, pero principalmente a hacer lo que les gusta hacer. Un, dos, tres, cuatro. Gracias.